Dale, voy a ocupar el ninjutsu de zorro de las nueve... Penes. No, no lo he puesto. No puedo ocupar el shareplay, toda mi familia está ocupando el... Cago en la puta. No lo estoy ocupando. ¿Por qué pensamos lo mismo? Me cago en la puta. Yo creí que tenía el tigre. ¡No! 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh, por Dios! No cregué. No cregué. ¿Está bien? ¿Qué me dice? ¡Ya! ¡Nos lo repitimos la fila! ¡Qué muerto! ¡Mamino! Que ve muy bueno! ¡Hola, Virgo! ¡Wiii! No. No. Ay, no. Me dice el pan. No, te voy a dar. ¡¿QUÉ?! ¡¿QUÉ?! ¡IPAA! ¡Para de spamear! ¡Jorete! ¡Amigo! ¿Qué está pasando? ¡Amigo! ¡No! ¡No! ¡Muera! ¡Se da! ¡Muera! 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 ¡Hasta dejando la rayista hermano! ¡Han aprovechado, ahora! ¡Estoy usando el combo! ¡El combo va fácil! ¡Me vení a robar a la empresa! ¡Ah! ¡No me voy a la empresa! ¡Dale! ¡Puérbale! uuuuuh guapa entre medio de los dos lo hicimos re bully me bully amigo este yo lo llamo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.